Para nadie es un secreto que aparte del gran talento que tiene para cantar, Paola Jara también se destaca por su belleza. Por eso a través de sus redes sociales suele enamorar aún más a sus fans con sus atractivas fotos y videos. Pero ahora demostró que su belleza es heredera, pues nuevamente la cantante apareció junto a su hermana en las redes sociales y juntas se robaron más de un suspiro. Por estos días, Paola Jara se encuentra en Estados Unidos, donde tiene varias presentaciones de su tour La Conquista. Junto a Jesse Uribe y en el mismo país también está su hermana María Alejandra Jara. Así lo han manifestado ambas a través de sus cuentas oficiales de Instagram, en donde han compartido algunas imágenes de lugares de este país. Por eso la intérprete de donde estabas tú y María Jara se encontraron en este país y decidieron plasmar este encuentro en un video que sin duda dejó enamorados a los fans de la cantante y de la comunicadora social. En sus cuentas oficiales de Instagram, Paola Jara y María Jara compartieron un video en el que ellas se muestran en un estacionamiento al aire libre, caminando y empoderadas. En el video se puede ver a Paola Jara utilizando un vestido negro muy ceñido al cuerpo que deja a la vista sus caderas y resalta una increíble figura. En el atuendo es acompañado por una cartera rosada, blanca y negra, unos tenis blancos. Junto a Paola aparece caminando sincronizadamente su hermana, quien luce un atuendo ceñido al cuerpo que resalta su silueta y deja a la vista sus tonificadas piernas. Además, María Jara lleva en la mano un bolso negro y calza unos zapatos blancos y negros. Al hacer la publicación, Paola Jara le dedicó un mensaje a María Alejandra afirmándole que la ama. Además, hizo una referencia resaltando el contraste de su tono de piel, mientras que la comunicadora aseguró que Paola es una chica poderosa. Por eso, los seguidores de Paola Jara y María Alejandra Jara quedaron fascinados con el vestido. Por eso, ya han recibido cientos de mensajes de sus seguidores que aprovecharon el cajón de comentarios para escribirles halagadores mensajes en los que destacaron la belleza de las hermanas Jaramillo.